Fuckers Yeah In my own way Yeah In my own way In my own way Madrid Alia Jazz Mundo Ales Pro What? In my own way Smokey every day In DJ I'll be happy all day Anywhere In your bed I wanna fuck you man everyday girl In my own way Smoking every day Don't need DJ I'll be happy all day Anywhere In your bed I wanna fuck you man everyday girl And every night Fumando de la verde me pongo high Pero más high cuando me pesa Esta rima recién empieza Haciendo rap entre humo flotando en la pieza Lo que me da la cana Respeto para mis panas Deje todo por el rap Y nunca lo hice por la fama Very high, very happy Tirando rima fucking Si me dices que si mami Empezamos todo aquí Arde maria Hip hop del real A mi manera Sobra madera Sabes que tengo el combo Y cali tiene las claves Sonidos originales Altas frecuencias verbales In my own way Smoking every day Don't need DJ I'll be happy all day Anywhere In your bed I wanna fuck you man everyday girl In my own way Smoking everyday Don't need DJ I'll be happy all day Anywhere In your bed I wanna fuck you man everyday girl La sana melodía Haciéndolo todo el día Me lo propuse Lanzar a toda la energía Para que se renueve Este canto nunca calle Este estilo que lanza Fuga se lo detalle Como una estrella fugaz Sácate el antifaz Cuando llegue a este ritmo que suena Crack el estudio Pa' que no se confundan Abundan lo que mando pa' la tumba In my own way Fumando todos los días Camino relajado buscando mis alegrías En sintonía Cervezas frías Lo disfruto mucho más y tengo en tu compañía Partiendo beats Uniendo melodías Ocho tu mente cuando escuchas mi poesía Vente mami que me encanta tu sonrisa Que mi manera es la manera que te eriza In my own way Smoking everyday Don't need DJ I'll be happy all day Anywhere In your bed I wanna fuck your mind everyday In my own way Smoking everyday Don't need DJ I'll be happy all day Anywhere In your bed I wanna fuck your mind everyday In my own way Smoking everyday Don't need DJ I'll be happy all day Anywhere In your bed I'm gonna fuck your mind everyday In my own way Smoking everyday Don't need DJ I'll be happy all day Anywhere In your bed I wanna fuck your mind everyday I wanna fuck your mind everyday I wanna fuck your man everyday girl I wanna fuck your man everyday girl